Muy buenas tardes Segundo Barrio, bienvenidos a otro programa más de los Precios Podcast, donde vamos a estar hablando de tres temas importantes, historia, cultura y comunidad. Con nosotros está Andy Valde y vamos a estar hablando de los Sixers. Gracias por estar en el programa Andy. Gracias Vélez, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo estuvo que estuviste involucrado en los Sixers Club? Pues los Sixers éramos puros compas de la buoy que estábamos todos involucrados en el deporte. Nos gustaba mucho el deporte y jugábamos ahí en el Houshey Community Center, uno de los centers que ya está cerrado ahorita. Pero ahí es donde empezamos a conocernos, a jugábamos bol ahí, levantábamos pesas y jugábamos básquetbol, you know, tournaments contra otros chavos que iban ahí. ¿Más o menos qué edad tenías? Tenía, estaba en high school o como era freshman desde los 14, 15 años empezamos. Ahí es donde conocí a, pues a puros fútbol players, jocks en la escuela, que los conoces en los sports and you start a, pues te empiezas a juntar con ellos porque este les gustan las mismas cosas, nos gusta la misma cosa y ahí es donde empecé a conocer a mis compas ahí en el Houshey en la escuela. Y empezó todo deporte, todo eso es de, empezó de deporte. ¿Si eso es por la calle 6 o por un equipo deportivo? Pues la historia entre los, los, mis homeboys que están más grandes y no todos en el Houshey jugábamos contra los Houshey Locos, contra los, ah, Ben Sherman y pues se hacían los juegos y como la mayoría vivían en la calle 6, pues se pusieron los Sixers y era nomás y porque pues también el, 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 los 76ers es un NBA team y de ahí empezó, de ahí empezó, pero era de puro jugar bola ese nombre y luego pues ya de ahí te empiezan a conocer, oh pues el Vale, el que juega con los Sixers, el Coqui y así, y no todos los compas y se empieza a conocer Sixers, Sixers ya te conocen y luego pues ya de ahí ya crece más de deporte, ya se hace también el. ¿So la competencia estuvo con los Southside y con otros, otros grupos más? Sí, pues antes, antes aquí en el barrio, el, la, la actividad de deporte estaba, estaba machine, como dicen, estaban, estaban desde la, desde la Santa Fe, los Blue Stars, los que viven que se juntaban ahí por la fe, los Buds, eran gente más veterana, ah, nosotros los Sixers, jugábamos, los Southside Locos, nos jugábamos, jugábamos contra los del Sala, era, era parte de la, de la cultura del barrio, jugando, nos jugaban los juegos por, por dinero, cada domingo, era de Sala, de, de, era, era parte del. Sí. Este, ah, ¿y alguien en el jugar, en el Houchen o afuera en la, en el parque? En el Houchen nosotros jugábamos, pero nunca, casi no hubo torneos, sino que había, había torneos aquí en el Alamito, es el, atrás de la, donde estaban las oficinas de la fe. Ajá. Allí es donde, ahí jugábamos, o íbamos a, íbamos a, íbamos a la Sala a jugar, la Guillén, diferentes lugares donde podíamos jugar, y era, era, you know, streetball afuera, jugábamos, y era, era todo deporte, como te digo, todo puro, puro deporte. Y este, cuando, cuando estaban ahí en el deporte de, de, de basketball, no nomás jugaban basketball, también jugaban fútbol con otros, sí, también, otros clubs. Ajá, el fútbol también lo jugamos, en, you know, lo que decíamos, tackle football, sí, tú sabes, así estilo barrio contra otros, pero eso, pues casi no pasaba, no era, no era tan común como, como era el basketball. Es como ahorita, todavía hay gente que hace esos, esos juegos, ahora ya nomás es, hay tournaments, hay torneos, que es maybe una vez al año, dos veces al año, pero antes esto era cada fin de semana, buscabas juegos contra, contra otro barrio, y, pues era, y no, puro jugar, puro jugar, todo calmado. A veces tú sabes, se hacen las bronquillas, pero era todo calmado. Oye, Sandy, este, los Sixers, muchos de ellos se hicieron coaches más, también tú te hiciste coach, ¿piensas que es por, por el deporte que, que estuvieron? Sí, pues el, el, el deporte a nosotros fue lo que nos salvó, nosotros estábamos bien involucrados en el, en el deporte. A la mayoría de todos, de todos mis compas, todos son profesionales, tienen negocio, tiene buen jale, son una, excelentes papás. Esa es una de las cosas que, que yo admiro de todos mis compas que, que nunca dejaron a sus chavos. Los han hecho race bien, y, y este, y han sido buenos, buenos papás, que, y también ellos involucraron a sus hijos en el, en el deporte. Y es cuando yo empecé, es cuando yo empecé los, esos, yo estoy hablando de Sixers de mi época que jugaban los porque, y seguimos jugando hasta los, pone a los 20, pues hasta los 30 yo creo. Todavía jugábamos, pero pues ya se pone uno, ya está veterano uno, digo, y las rodillas ya no pueden, y empezamos a agarrar chavos más jóvenes que jueguen con nosotros. ¿So comenzaron a hacer su, su propio Sixers, pero como, más bien como registrado a la ciudad o? ¿O? Eso, eso fue yo, eso es lo que yo hice ya. Y ahora vamos a, vamos a hablar de eso, ¿cómo, cómo comenzó, por qué comenzaste a hacer eso? Cuando yo empecé, este, pues es que a mí como todo el tiempo me gustaba el deporte. Y quise, y quise, quise hacer un equipo de, de basketball. Y lo empecé, y le puse, le puse Sixers. Y este, y yo y el, el Robert Padilla empezamos eso. Hicimos un equipo. Y, pues no teníamos dinero. Y, pues empezamos una idea que hicimos una camisa. Esa camisa se vendió, pues, machine en el barrio. Era una que decía, straight out of the barrio with an education. No sé si la llegaste a saber. Sí, sí me recuerdo esa camisa. El Pepe, el Pepe Moreno la había hecho. Y yo se la pedí. Y le dije, Pepe, me das chance de hacer esta camisa. Le voy a agregar otras cosas. Y, sí, me dijo Simón. Y empezamos a vender camisas. Y se vendieron muchos. Y allí es cuando empezamos a, tuvimos bastante dinero para hacer el equipo. Porque, pues, se toma dinero para los uniformes, para los chavos. Que aquí a los chavos no les puedes cobrar. Y fue un equipo registrado, ¿verdad? Sí, yo tenía un equipo. Y, y no, teníamos buenos chavos. Es más, uno de los chavos que, que jugaba en mi primer equipo. Ahora, ahora es coach conmigo. Él es uno de mis assistant coaches. Él se llama César Montañez. Él jugaba César Padilla. Ahora son trabajadores ahí en la bubby. Y, y jugábamos. Y luego, una vez, él se llama Enrique. Él trabajaba para la fe. Y Enrique vio lo que yo andaba haciendo en el barrio. Y él trabajaba para la fe. Y tenían un grant. Tenían dinero para, para hacer este, deportes. Era, era un grant para estirar los deportes más. So, a mí me, me, pues, me habló mi juez. ¿Sabes qué? Tengo, tengo dinero ahorita. Quiero hacer más, más deportes. Y lo que él quería cambiar, era, quería cambiar el nombre. Y esa es una cosa que yo no, no, no estaba de acuerdo. Y dije, no, sabes qué, yo sí te ayudo, pero quiero quedarme con mi nombre. Y, y, you know, they agreed. Dijeron que estaba bien. Y luego ya nos empezamos a llamar. Nos pusimos en la, segundo barrio Sixers. Y atrás traíbanos el logo de la fe. Porque la fe nos hizo sponsor. Y ya de allí, ya nomás no teníamos un equipo. Ahora traíbanos dos equipos. Traíbanos un equipo de, de mujeres también. No, también de mujeres. De mujeres. De niñas, sí. Ajá. Y dónde iban a competir en la, en la ciudad. Jugábamos en la ciudad, en el Delta Center. Íbamos al Northeast. Íbamos, pero ahora sí, íbamos, íbamos con mejores uniformes. ¿Cuánto duró el equipo de los Sixers? Ese equipo de los Sixers, fundado por la fe, duró dos años. Dos años. Dos o tres años, porque se acabó, se terminó el grant. Y, y ahí es donde, es donde terminó. Y luego yo también me hice maestro. Y ya cuando de maestro, pues ya no podía, ya no podía ser coach a mis propios estudiantes. Porque era, era maestro en la guía. Y yo no podía ser coach a mis propios estudiantes. Y es cuando ya mis compas, ellos tomaron la reina y, y ellos le siguieron. ¿Y todavía estaban, este, activos tus camaradas con, con equipos? Pues, pues ahorita, ahorita, como ya no, no tienen, no tienen chavos, el, la, el último que estaba involucrado era, un amigo se llama Adrián Mata. Él era el que, el que, el que tuvo los últimos equipos. Pero cuando yo lo dejé, se lo pasé a, a Jorge Puga, el Chris Nekoki. Él lo, él lo, lo agarró como por unos cuatro o cinco años. Y luego ya se metió el, el Adrián Mata. Y también el, la, un compa que se llama, es famoso aquí en el barrio, el Tweedy. No sé si lo conoces, el Albert Quesada. Albert Quesada también le siguió con el nombre y él se dedicó más a las, a las niñas. Él siguió las de las niñas. Y, y así le siguieron, le siguieron. Pero, estos compas lo llevaron a un nivel diferente que el mío. Ellos ya empezaron a competir machine en la, en la, en la, en las, en las ligas de la, de la ciudad. Y ahí van a torneos más, este, más competitivos. Y ganaban ya campeonatos. Eso ya tenían chavos que, hasta de otras áreas que querían jugar aquí con, con ese equipo. So, el, la, yo sé que ganaron bastante esa, a, campeonato. Y eso nos ayudó porque, pues, esos chavos llegaron a la buoy. Y, pues, ya, imagínate jugando desde que están morritos. Y llegan ya a la buoy. Ya vienen con mucha experiencia. Es cuando tenían, el basketball team tenían muy buenos equipos porque, pues, si sale, viene, viene de un sistema desde abajo. Y luego llegan a la guillén. Ya habían, ya están, ya están preparados. Y eso es lo único, es muy importante de tener aquí en el barrio. Es algo que ya, que ya no está pasando. ¿Qué requerían en ese tiempo para que los chavos entraran a los equipos? Como el físico y todo eso. No, no, no. ¿Nada? En el, aquí en el barrio, nada. En la, Adriana, el Adrián, mi compa el coqui, el suíritos, ellos consiguieron dinero. Ah, andaban, you know, fundraising, a ver cómo le hacían para pagar las, 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 las camisas y todo. Yo creo que sí les pedía un poco de dinero a los padres porque muchos padres se ayudaban. Y, y de allí, este, era nomás que si querían jugar y, y ir a las prácticas y, pero eso fue creciendo y fue creciendo. Es algo que, que me dio mucho gusto. Yo no lo pude crecer así como tanto con ellos. Pero, pues, yo planté la raíz, yo planté la semilla y de ahí creció. Y, y este, y ahorita, pues, ahorita se, se, pues, ya no ha sido. Pero ahorita, así en el barrio, yo sé que hay otros tratando de hacer eso. Ya no tanto como en el básquet, pero como en el fútbol. Y, no, tienes a los, a los South Central Bears, tienes a los Reapers que están haciendo eso aquí en el barrio. Ellos son, este, clubs, este, registrados con la ciudad. Sí. Sí, pues, no sé si tienes que estar registrado, pero, pues, sí, sí, yo creo que están, pero juegan en las ligas de la, de la ciudad. Porque es una gran diferencia, este, un club deportivo de la calle a un club registrado en la ciudad. Es, la, cuando estás registrado tienes que pasar por ciertos pasos para ser torneos en otros centros de reflexiones. Sí, entonces están registrados. Sí, están registrados. Este, cuando tú estabas en los Sixers desde el principio, nunca planearon enregistrarse como para, este, estar en la ciudad, competiciones en la ciudad, nada de eso. Pues, como te digo, en aquel entonces, pues, nomás ibas al Delta Center y llenabas la aplicación, pagabas el fee y ya automáticamente estabas registrado. Pero yo sé que, que, que mis compas trataron de hacerlo como un non-profit. Entonces, se registraron con el, con el IRS para hacer un non-profit, cosas así, se hicieron eso. Para, pues, es para, para comprar más cosas y pagar a los impuestos. Eso sí. Pero es, sí, es, es un proceso que, que es largo. Y, pues, mucha gente no quiere, no quiere tomar el tiempo porque, pues, nadie te está pagando. Uno lo hace por el, porque te gusta y por lo bien de los, de los chavos. Acabo de mencionar hace rato de la, del grant de la fe. Este, ¿cuál es el proceso de, de un grant como en este ejemplo cuando de los Sixers? Pues, pues, fíjate, eso, eso, nunca de veras aprendí nada. Eso es algo que me gustaría haber aprendido. Pero, como ellos, ellos, ellos me hablaron a mí, que ya tenían el dinero listo y todo. Yo nomás era de llevar mis equipos. Pues, era muy fácil. Pero, cuando se terminó el, el grant, nunca aprendí cómo seguir agarrando esos tipos de grant. Y me metí a, a ser maestro y ya olvidé esa parte. Y mis amigos siguieron, pero nunca, si me entiendes, nunca, nunca aprendimos que es el proceso de agarrar esos fondos. Porque esos fondos sí hay. Nomás que es lo que no sabemos cómo agarrar esos fondos para traer el deporte para atrás aquí en el barrio. Antes los parques aquí del barrio se usaban constantemente. Cuando yo era, cuando yo estaba en elementary, en middle school, jugábamos baseball contra las otras escuelas, contra las otras elementary. Había un equipo en la Hart, había un equipo en la, en la Douglas, en la Roosevelt, en la Evo, en la Bell, en la Zavala. Y nos jugábamos, era como una liga de aquí del barrio. Del barrio, sí. Ajá. Y, y, y eso se fue, se fue terminando poco a poco. Porque, pues, toma, bueno, toma fondos, toma mucha, pues, mucha energía de parte del adulto que, que está dando su tiempo. ¿Sí me entiendes? Y, sí, unos lo hacen por dos, tres años, y luego viene alguien más, y a veces vara, y así es. Ok, y luego cuando estaban en el, en el Haushen, este, tenían ciertos días que practicaban, o practicaban todos los días, o como se hacían ahí. En el Haushen era de todos los días. Sí, todos los días. Ajá. Fíjate que hasta había, había tiempo que, se me hace que eran los miércoles, si recuerdo bien. También venían los, a, un grupo de policías del El Paso Police Department, y rentaban el, el Haushen. Lo rentaban por una hora para ellos jugar bola. Y, y a veces nos invitaban, que les jugábamos, jugábamos contra ellos, ¿sí me entiendes? Y allí empezamos a tener una relación con esos policías, ya nos conocían. Y cuando, porque a mí me llegaron a ver en, en el, en el barrio, y me paraban, hey, no te saludaban, te cuidaban, te daban consejo. Pero ellos los conocimos, allí en el Haushen, jugando contra ellos. Y ellos lo que querían, era un buen juego, ¿sí me entiendes? Y allí jugábamos. En el, en el Haushen, jugábamos más a los South Side Locos. Pues ahí les jugábamos, porque ellos, era el barrio de ellos ahí, y ellos todo el tiempo estaban ahí. Y cuando ya se juntaban bastantes, pues íbamos a jugar un juego de 20, 30 bolas. Ahí ponían una colecta y jugábamos. Pero todos calmados, no tienen nada de, de problema, nomás jugar, para estar jugando. Nos acabas de comentar que tienes un asistente que era parte de los, del club de los Sixers. Era jugador. Era jugador. Obviamente influenciaron a chavalos a, a, a hacer buena carrera, a meterse a la educación, a ser maestros, coaches. Entonces, este, ¿qué piensas tú que, que estos chavos, este, a, de esta generación, ¿qué piensas tú si van a hacer clubs más, como los Sixers, o otros clubs que hubo? ¿Piensas que van a estar involucrados en todo esto? Pues, ojalá que estén involucrados en algo positivo. Porque, como te digo a mí, la verdad, lo que me salvó fue el deporte. Y no, en el barrio, pues, todo el tiempo hay, hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. Y nadie te forza a lo malo. Y ya esas son las decisiones que tú haces. Pero si estás involucrado en el deporte, en algo positivo, pues, se te olvida de lo, de lo malo que está pasando. Y, y eso es algo que, que, pues, que me salvó a mí y a mis compas. Digo, sí hicimos, como todos los chavos, hicimos tonterías y hice cosas que, pues, que no estoy tan orgulloso. Pero cuando yo hablo con mis estudiantes, yo les digo, hey, hice esto, hice estos errores. No quiero que ustedes hagan estos mismos errores. Y, no, en, 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 quédense en, en, en algo positivo. En la, y eso es lo que les platico en la, en la escuela. Digo, yo, yo sé más de deporte, yo trato de empujar el deporte. Pero también hay, hay la música. Ahorita en la movie tenemos muchos chavos que les gusta, y no, la banda. Saben tocar la guitarra y se ponen a hacer sus corridos. Y ahora, eso es algo positivo. Sí, eso es algo que te va a sacar adelante. Pues, dale gas por ahí. Y a veces está el arte como el cine. El cine, eso, lo que le gustó a él, está mentoso en eso. Le gustó el arte. Que le siga ahí. Y ellos pueden influenciar a, a más chavos por el arte. Porque hay mucho talento aquí en el barco. ¿Cuántos, cuántos clubes ahorita hay presentes? Como ahorita acabas de mencionar, los Reapers. Los Reapers son, es un grupo de, pero ellos son de, de fútbol americano. Ajá. Y se me hace que uno de mi, el papá de uno de mis estudiantes ahorita, ya empezó también el básquetbol. Es tiene, como su hijo está en la escuela, voy, empezó a agarrar a esos chavos y los está, los tiene jugando en una liga. Es para prepararlos más. Sí, tenemos a, 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 los, a, segundos, a, barrios soccer club, con Chandler. Tenemos como Reapers y luego tenemos, hay unos que mire que son, este, béisbolistas, chavos y chavas que practican en, en, en el parque Tula y Rurali. Este, no sé cómo se llaman. Y luego me faltan otros de fútbol, ¿no? South Central Bears. South Central Bears. Los Canos son los que tienen, los Canos y otros, los Faustos. Los Canos son mis Sextures también, por ahí en los South Central Bears. Y para ellos, yo sé que para los, para los Reapers y para los South Central Bears es más difícil. Porque ese deporte cuesta mucho dinero. Un uniforme para un chavo donde tienes que tener casco, buenos shoulder pads, es más difícil para ellos. Que en básquetbol, pues es nomás un uniforme, ¿sí me entiendes? O sea, hasta puedes jugar sin uniforme, nomás trae una lima que, que sea de igual color y un número atrás y puedes jugar. Y para, para los de fútbol americano se batalla más. Ellos son los que deberás necesitan. O sea, me gustaría, vino, aprender de las Grands, cómo, cómo tratar de agarrar fondos para ellos. Para ser los equipos más, más, este, eficientes, más grandes. Más grandes. Y este, y tratar de promover los, los clubes deportivos a, a los chavos del barrio. Este, especialmente, ¿verdad? Que, que, que estén más activos en la, en el, en el, en los clubes deportivos. Este, la última vez que jugaste con los Sixers, ¿cuándo fue? La última vez que jugué fue en el, hace, hace como seis años, ahí en el barrio Tournament, en el parque Tecato, el que dicen ahí, en el Shami, en la área de Shami Sun, en la, como te digo, mi compa el Tweedy, es el que hace ese, hacía ese, ese torneo. Y, y, y el que juega muy seguido era, es el, es mi compa el Coqui. El, el, el todo el tiempo anda involucrado más en eso, como jugar. Y ese día fui a ver yo nomás, y no, sopor ahí, y faltaba uno y me metieron, órale. Y como, pues, en condición sí estoy porque corro, pero, pues, ya, basketball es muy diferente, las rodillas, y, y fue la última vez que jugué. Pero ya, ya, como en los torneos que hacen aquí en el barrio, el, el Gilbert Olivas hace uno aquí, en frente del Houser, ya esos, ya, ya no. Ese, ese torneo es, es cada año, ¿verdad? Sí, el, se me, sí, Gilbert lo hace cada año, y Tweedy lo hace cada año. Lo hacen, lo hacen, ese es el que, ese es el más nuevo, Gilbert empezó, y ese me gusta porque, pues, es aquí, pero como te digo, necesitamos, como ahorita yo y tú estamos hablando, nos necesitamos más, ah, en otras áreas, ¿sí me entiendes? Sí, este, una de las, ah, canchas que realmente no se usan, y ahí están, este, no se usan porque están, este, los, ah, las rampas de las, de los, de los patines, del skateboarding, es atrás de la, en el Boys Club Park, este, antes de poner eso, esas rampas, estaban los chavos ahí, este, tirando canasta, haciendo sus competencias entre otros grupos, y ahora está este, el skateboard, ese, el parque. Eso es una buena recomendación, tratar de, de, remover esa, ese parque de patinaje, ponerlo en otro lado, para hacer más competencias de básquet, este, seguir, este, haciendo más, más equipos, y teniendo más, más competencia, ¿verdad?, entre, entre los chavos, y tratar de animarlos, a sacarlos más. Este, ah, el segundo barrio, regresamos para atrás, vamos a dar una, unos 60 segundos, y regresamos, vamos, estamos hablando con Andy Valle, y esto es relacionado a los Sixers, y vamos a estar hablando de él, relacionado a Coach de la Bowie High School. Regresamos para atrás, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Estás escuchando los Presidios Podcast. Segundo barrio, bienvenidos, ah, para atrás en el, ah, programa Los Presidios Podcast, estamos hablando con Andy Valle, estamos hablando de los Sixers, ah, Andy, eres coach de la famosa Bowie High School, ah, ¿cómo llegaste a esa posición, man, es algo que siempre quisites hacer desde, desde chavo? Sí, como te digo, sí, como te digo, el deporte ha sido mi vida, me gusta mucho, ah, me gustaba mucho el básquetbol, y pensé que era mejor coach en básquetbol, pero ya cuando empecé a ser coach de fútbol, entonces me gustó mucho, empecé a aprender, eh, empecé de, de, de volunteer, de voluntario, ahí en la escuela Guillén, me aventé un año y medio haciendo volunteer, y luego ya agarré mi, es cuando estaba coaching a los chavos de los Sixers, y luego ya agarré mi, mi, mi degree, mi certification, ya, ya era maestro, yo agarré trabajo allí de asistente, duré dos años de asistente, y luego subí a, a Head Coach en la, en la Guillén, y duré dos, tres años en la Guillén de Head Coach, y, y luego estaban mis compas trabajando en la Austin, en la, en Robert Padilla, en Eric Pichardo, estaban trabajando en la Austin ellos, y Chris Valles también estaba, y me fui para allá, y allá, allá es cuando aprendí, pues ya, ya aprendí mucho abajo de ellos, ellos ya tenían tiempo trabajando en la high school, aprendí allí con ellos, y nos fue muy bien allí, y es cuando Padilla regresó, ahí le agarró el trabajo de la Bull, nos vinimos todos con él, y allí, pues, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo abajo de ellos. ¿Cuánto duraste allí con ellos aprendiendo antes que fueras a ser coach? Duré tres años en Austin, y luego duré, como que diez, aquí, de asistente, y, y luego, pues, Padilla se, Padilla se, se retiró, se retiró de, de coaching para, para buscar una posición de, de administrativo, y, y hubo la oportunidad, y, y gracias a Dios, agarré yo el trabajo, algo que estoy muy orgulloso en, de estar en, en mi propia escuela. ¿Ya, ya cuánto tienes ahorita de Head Coach? Es, terminó, estoy terminando mi tercer año. Tercer año. Este, en el, obviamente sabemos todos que en el 2020 llegó la pandemia COVID-19, todavía estamos, todavía, este, un, batallando con eso un poco. ¿Qué, qué fue lo que te afectó en el programa de fútbol de la Puy debido al COVID-19? Nos afectó, nos afectó mucho. Tuvimos, muchos, muchos estudiantes ya no regresaron a, ya, ya tenían miedo los papás de mandarlo, de mandarlos a la escuela, ya no iban a, tenía muchos estudiantes que, muchos jugadores que eran de Juárez, y ya no, ya nunca regresaron a, pero una de las cosas que, que me afectó mucho a mí es de que, como yo estaba encargado, y no sabíamos tanto del, de lo, pues, no, no, no estábamos tan educados desde COVID-19. Y la, la escuela, no había escuela, los estudiantes estaban, estaban virtual, pero nosotros sí practicábamos en vivo con los, con los estudiantes, con los coaches, y se me empezaron a enfermar coaches y estudiantes, y, y te, pues, es algo que te sientes, pues, tú eres responsable, y no, hay muchas cosas que te dicen, pues, ah, que no te puedes tan acercar, y era, es mucho stress de que, making sure que, que no estemos tan juntos, que no esto, y luego cuando, pues, uno de tus compañeros te dice, hey, sabes que esto es malo, ni están en el hospital, y no, cosas así, y es cuando dices, pues, es cuando ya te pones a pensar, pues, esto no es tan importante que la vida de alguien, pero, pues, todos modos tienes que seguir con el trabajo, y esa era una de las cosas muy difíciles para mí, ah, to deal with, porque, pues, sí, estaba responsable de, 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 de ocho adultos, y de, y de todos los estudiantes, y, pues, sí, de veras no sabíamos, tú sabes, muchas, pues, no sabíamos, aquí oías cosas que, en las noticias, pero, y que era muy serio, pero, nos estaban dejando jugar, y, estábamos, el fútbol es un, es un deporte que todo el tiempo vas a estar en close contact con gente, y, ya cuando se me empezaron a enfermar a estudiantes y, y, este, y los adultos, ese es cuando, y no, si me asusté, si me asusté, no, no quería que, de perder a nadie, abajo de, de cuando yo estoy responsable, y, era, era un stress que ese año, la verdad, nomás era de, de sobrevivir y que nadie se enfermara. Obviamente, de ser head coach, es un reto, a mí, por como dices, estabas abajo de, con estos chavos, tratando de, de mantener una, 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 en, a, una área segura para ellos, juntos con tus coches, pero, se me hace que el, peor, el reto que tienes, y es un reto que a lo mejor todavía, tienes que combatir, es de tratar de jalar a más chavos a tu programa de, de fútbol, este, ¿qué, qué, qué estás haciendo ahorita para tratar de, de agarrar más chavos? Porque ese, ese, eso es lo que te dejó este COVID-19, te dejó ese reto, no nomás de educar a estos niños en fútbol, enseñarles, entrenarlos, es todavía jalarlos al programa. Sí. ¿Qué, qué, 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 niñas jugando. Esa es una de las cosas que hice. Dije, ok, vamos a hacer, a compartir a todos los jugadores y los vamos a estar atrás de ellos en los grados, seguirlos. Otra cosa que he estado haciendo es que tenemos muchos, muchos chavos que vienen de Juárez, que no están involucrados en no les gusta el deporte, o nomás vienen y se van. Y en lunchtime, lo que le pedí al director, le dije, ¿sabes qué? Quiero abrir esta área. Usa una cancha que está atrás del software field. Dije, porque están todos estos estudiantes que no hacen nada y les quiero abrir allí para que jueguen. Y pues sí, el deporte que quieren jugar es soccer, pero ya andan jugando es como un intramurals que hice algo en lunch, les compré unas playeras, unos balones y de ahí les estoy poco a poco hablando de los otros deportes que hay. Porque no nomás estoy hablando de fútbol, estoy hablando de básquetbol, hay tennis, hay golf. Los quiero involucrar más porque esos chavos no sienten el bui pride que otros chavos del barrio lo sienten. Yo hasta veces les he ofrecido camisas y están, ah, no quiero. No, un chavo del barrio le ofreces una camisa a la bui y te la agarra y la usa porque es un orgullo ser de la bui. Y poco a poquito estoy tratando de cambiar la mentalidad en esos estudiantes. Y le hablo a los coaches, hey, mira, aquí está este jugador, se ve rápido y ya van los coaches a hablar con ellos, tratar de jalarlos para el deporte. Y pues solamente de allí es donde ganamos. Estamos yendo a la escuela Guillén, pero tú sabes, trabajando tú allí, que trabajaste, tú sabes que también no hay muchos estudiantes. Se me hace que ya ni usan un edificio, ¿no? Que no hay tanto. Sí, no usan un edificio, nomás usan, creo que dos. Y yo cuando estaba allí, yo porque yo, yo di clase allí por 15 años, estábamos llenísimo, había muchos chavos en el barrio y ahorita no hay, no hay. Pero, pues, como dicen y yo, tenemos que seguir y estamos, estamos siguiendo, pero es una de las cosas que, que sí compartimos a los jugadores. Como yo apenas esta semana, ya regresaron los que jugaban básquet, agarré unos ya y los demás los mandamos a track. Todos los coaches están así, esperando a los jugadores. Y a veces, pues, hay conflicto entre los adultos porque, pues, hay, hay, hay temporadas que las dos están a la misma vez. Pero, pues, tenemos que ver la, la situación como está en el, en el barrio. Los, los clubes deportivos de acá de, de, por afuera, ¿verdad? Como los Reapers y, a, 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 los Southside Bears, ¿verdad? Sí. Este, los chavos van creciendo en, en, en los clubs. Se van yendo a, a, a middle school y luego llegan a high school. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo está eso de que no se meten a, tanto a los deportes cuando están en high school? ¿Son chavos que son del barrio o son chavos que son, que viven alrededor del barrio? Mira, la, 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 esos, esos equipos sí pueden tener a, a chavos del barrio, pero también tienen a, a niños de, de otras áreas. Y juegan aquí y luego, pues, ya cuando, ya, eso es algo afuera de la escuela. Ajá, eso afuera de la escuela. Ya, ya cuando van a, a la middle school, pues, la, la mayoría, pues, se van a la escuela que les. Que les pertenece. Que les pertenece. Eso es una de las cosas que a lo mejor tenemos que, este, estar conscientes que los chavos de la área del barrio, tal como del segundo, del chamisal o de la shiwa, no se están metiendo a los clubes deportivos que ofrecen en el barrio. Sí. Tal vez ese es uno de los problemas que, como padres, tenemos que estar conscientes, de verdad, de, de, de aprovechar estos, estos clubes deportivos que, me están poniendo su tiempo, están consiguiendo los fondos para mantener a estos clubes activos. Y tenemos que estar conscientes de que voy a meter a mi chavo para cuando vaya la Guillén, para cuando vaya la Bui, se meta a fútbol, se meta a básquetbol, a béisbol, a soccer. Y tal vez eso es lo que está pasando. ¿Qué opinas tú? Sí, exactamente es lo que está pasando. No, 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 no se, no se están metiendo y luego a los deportes y luego pues también lo que pasó de cuando cerraron la mayoría de los proyectos alrededor del barrio, pues se perdió mucho estudiante, mucho estudiante se perdió y pues ya, la verdad, ya no hay chavos, no hay tantos, porque cuando yo hablo con mi, con mi compuacano, me dice, no, ando batallando para agarrar, para agarrar chavos para jugar, no hay, he ido, anda ahí en el barrio, porque mi hermana, mi, la casa de mi hermana está ahí, está en el barrio, so, a veces voy y ahí lo veo y me anda, es, oh, conoce a todos los chavillos de ahí, pero, y luego a la mayoría, estamos hablando de fútbol americano, la mayoría les gusta soccer. Y por eso yo pienso que Chandler, yo creo que él no batalla tanto como los demás, los chavos en soccer, aquí es, es lo que les gusta más. Y, y tal vez, de separarlos de eso también, dice, ok, está bien que te guste soccer, pero vamos a aprender otro deporte también, vamos a aprender básquetbol, vamos a aprender, fútbol, tenis, lo que se pueda, y especialmente, pues es gratis, en las high schools, y ese es el challenge ahorita. Este, chavos, como los que acabamos de mencionar, que es tu, tu asistente, necesitamos más de esa clase de chavos que se influencien por estos clubes deportivos para mantener la, por la actividad, ¿verdad?, la actividad sana de los chavos desde, desde middle school a high school. Estos clubes deportivos son, son, este, importantísimos, sea soccer, sea basketball, sea fútbol. Este, ¿qué piensas tú del lado de, como coach de, de head, coach de la BUY, ¿qué piensas que va a pasar en el futuro con estos chavos en el, en el, en tu programa de fútbol? Pues quisiera, lo primero es de, quisiera que, como les, les empujamos que, que, que terminen la escuela, que terminen la escuela y que, y que disfruten esos años. Eso es lo más importante, es de que salgan de la escuela y que disfruten, que vayan a un lugar donde va a estar safe, que no se tienen que preocupar de nada y, y disfrutar, jugar, meterse a cualquier club. Eso es lo que empujamos mucho, porque es una escuela y no tiene, tiene mala fama esa escuela, pero ahí hay mucho amor que les dan a los chavos ahí en la escuela. Y, y, y ese, eso es lo que, que esos chavos entiendan, que cuando van allí, se van a, van a estar seguros, no va a haber problema, pero queremos que salgan. Pero ahora, parece que ellos ya mandan en la casa, ellos quieren ir a la escuela cuando ellos quieren ir. Es algo que antes no se presentaba, antes estaba uno hasta ansioso por ir, especialmente si era viernes. Sí, fíjate que, fíjate que, fíjate que la, el jueves hicimos una ronda aquí en el, en el, en el, en el lugar, diferente de gente de la Puy, nos empezamos a, fuimos a casa a casa de, de los, de los estudiantes que tienen muchas faltas, los que están ya en danger para mandarlos a corte. Y, y fuimos, yo y el director, y Arthur Beck es el que se encarga, es el Sam de la escuela. Nos tocó esta área, pues este es el área que conozco más. Empezamos de, de puerta a puerta, a los, la, y no, los, las direcciones que traíbanos buscando a los estudiantes. Unas mamás salían, no, ¿cómo que mi hijo no está yendo a la escuela? No, señora, mire, no está yendo, aquí está. No, pues, si yo lo mando. Pero de veras no están atrás de ellos, ¿entiendes? Y, 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 y ese es, ese es uno de los problemas que tenemos en la Puy, es de que son muy buenos chavos, pero a veces no van, y cuando no van, que puede, pues se empiezan a atrasar. Los atrasan en los grados, ya no pueden jugar, porque no pasaron la clase. Y ese es, ese es el, ese es el uno de los, de los, de dolor de cabeza que tenemos los coaches nosotros, porque nosotros estamos encargados de ellos. Y andamos de clase a clase a clase, hablándole a la maestra, y llegó, y ya no hizo trabajo, somos papás de ellos también. Y andamos así, porque la mayoría de los padres, pues, no están involucrados, y no saben, o X, y nosotros somos los que estamos. Making sure que, que pasen sus clases, porque si no pasan, pues no pueden jugar. O sea, y a veces hasta paro las prácticas para tenerlos en, en tutoring. Yo, yo les doy tutoring de, de mate, es donde me siento más comfortable, mathematics, y luego tengo otro coach que se encarga de science, otro de social studies, y estamos ahí ayudando. Y ve, habla con este maestro, y dile que esto, y así, somos los advocates de ellos. Y yo pienso que en otras escuelas, de veras, pues, no hacen eso. Porque están dedicados nomás al entrenamiento de deportes, o, a mí, realmente tienen un reto ustedes como coach, no nomás están entrenando a los chavos, educándolos en el deporte, es todavía tratándoles de ayudar a que tengan buenos grados a la asistencia de la escuela, que es algo que realmente es lo más importante da, que se presenten en la escuela. Es un, es un reto que están haciendo ustedes como coaches. Sí. Y como dices, están actuando hasta como padres, tratando de andar atrás de ellos, ir hasta la casa, ¿qué está pasando? Este, ¿te está dando resultado hasta el momento? Sí, este, pues, sí, sí está dando resultado. No son los resultados que quiero, pero va positivo. Si no entiendes, eso es todo lo que pido, y es de seguir, y es de seguir echando las ganas. Y ya, y eso es lo que les digo a los, a los coaches. A veces cuando tengo las juntas, con los coaches, y no empiezan a quejarse, ah, es que esto es, y digo, ok, pues, si es así, es, ¿qué tenemos que hacer? Es de, de trabajar más duro, porque, pues, si no se va a arreglar, no, no le podemos echar la culpa a los chavos. Tenemos que seguir nosotros, tratar de que pasen las clases, que vayan, y, y así estamos. No, 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 tenemos que trabajar lo triple, y no, no sacar excusas, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Echarle ganas y... Sí, ganas, y porque, por eso estás aquí, en la BUY, y cuando, cuando entrevistamos, hasta cuando entrevistamos maestros y todo, así les dijimos, no, no piensen que van a venir aquí a la BUY, a, como se dice, a tirar barra. Aquí van a venir a trabajar. From the custodians to the principals. Aquí van a venir a trabajar, porque estos niños lo necesitan. Y, y sí, y no, tú sabes, en las entrevistas hay gente que dice, oh, sí, sí, y luego ya llegan y ya saben que es mucho trabajo, y es cuando se empiezan ahí. Pero no, hay muchos buenos maestros en la BUY que de veras les importan estos estudiantes. Sacrificio siempre va a ser cuando se relaciona el trabajo, especialmente si es en la, en lo educativo lo que haces tú, enseñar a estos chavos, es un sacrificio lo que estás haciendo con tú y tus coches. Los felicito. Como padre, muchísimas gracias. Este, pero también los chavos tienen que entender, y padres de chavos tienen que entender que tienen que asistir a la escuela y, y estar activos, meterse a un club deportivo, y no nomás deportivo, como dijimos ahorita, y dijiste, de arte, de música, un chess club, este, un math club, science club, a mí no hay muchos clubs. La cosa es estar, estar activo con estos chavos, enseñarles la actividad que hay, este, tal vez es, yo siempre lo he dicho, es nuestra meta, como padres, este, es nuestra meta como líderes de la comunidad, mantener la comunidad activa. Si no hay actividad, pues no hay nada, este, la otra semana estábamos hablando con, Chacha Marín, acerca de Maya Organization de los setentas, y uno de los, de los problemas que, que ellos tenían, era social, pero era social porque había actividad, y en esa actividad, no habían cosas, que, los residentes del barrio, estaban seguros, por ejemplo, las viviendas, este, no hablar español, en la Bui High School, pero siempre estaba activo, siempre había actividad, en el barrio, en la comunidad, siempre, siempre, son tal vez, a lo mejor, esa es nuestra misión, con esto, lo del COVID-19, mantener la comunidad, no nomás en el segundo, en la Chihuahua, en la, en el Chamisal, en otras áreas, mantenerlas activas, con estos clubes deportivos, este, con actividades, desde chicos, hasta grandes, mantenerlos activos, sacarlos de los apartamentos, sacarlos de las casas, y, mantenerlos activos, y desde ahí, se hace una conclusión, desde ahí, se hace, algo más, y de ahí, salen como gente, como tú, este, muchísimas gracias, Vale, por estar aquí, con nosotros, este, algo que quieras, agregar más, no, no, gracias tú, por lo que haces, por el barrio, este, este es un, un barrio histórico, es algo que, que todos, tenemos que regresar, donde, donde crecimos, y, y, venir a dar algo, algo más, al barrio, no, no más decir, soy del segundo, pero, venir, a, ayudar a alguien, como, como nos ayudaron, a nosotros, yo, conozco, mucha gente, que, que, que son, muy, 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 successful, en la vida, y salieron de aquí, y yo quisiera, que vinieran un día, a hablar, con un chavo, y decirle, mira, yo, yo crecí de aquí, no fui a colegio, pero tengo mi negocio, si me entiendes, y eso es lo que yo quisiera, y no, yo les puedo decir, a los chavos, hey, yo crecí aquí, mira, pero, también sería bueno, que vieran, a otra gente, tenemos, yo conozco, muchos compas, que se dieron del bui, que son policías, que son firemen, que son abogados, tienen su propio negocio, y, y pienso, que estos chavos, tienen que ver, ese tipo de gente, también, y decir, ah, pues si ellos pudieron, porque yo no, si me entiendes, y venir a, no, no, no es de dar, dinero, nada de eso, es de venir a dar tu tiempo, y hablar con la, con la juventud, a ver si, de perdida, alcanzas a, a cambiar a uno, y ahí sí te estujar, y, a mí así me, así alguien me cambió a mí, y yo empecé a oír a, a gente adulta, que me decía, hey, tú tienes la capacidad, de ir a colegio, porque mis jefes, nunca, me empujaron eso, ellos no sabían de eso, pero una maestra, un coach, me decía, esta colegio, tú tienes, empezó a enseñar de, financial aid, y cosas así, si me entiendes, y, de allí, me plantaron la semilla, y de allí, dije, no, pues, si se puede, si se puede, y yo quisiera que, toda la gente que es el segundo, y que, que les va muy bien, en venir un día, hablar aquí con los chavos, en, sacarlos adelante, darles el ejemplo, que, 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 que sí se puede, ya con este, con presentarse a la escuela, y echarle ganas, gradarse de la, de la high school, ya es el primer paso, ya el segundo paso, ir a colegio, la universidad, ya sería otro paso más, Andy, eres un buen ejemplo, para el barrio, muchísimas gracias, por estar en el programa, este, padres, si nos están escuchando, incluso los chavos, los centros recreativos, no están diokis, los parques, no están diokis, tampoco las calles, están diokis, hay que salir, hay que tener actividad, en la comunidad, hay que tener, este, una clase de, deporte, en la, en el barrio, hay que motivar, a estos chavos, a nuestros hijos, a seguir adelante, y, ser un buen ejemplo, como, como es Andy Vale, y, este, y todos los que vienen, atrás de él, este, buen ejemplo, muchísimas gracias Andy, por estar aquí con nosotros, este, esto concluye, los, presidios podcast, estamos para el otro sábado, nos escuchamos, y gracias, por estar aquí, con nosotros, gracias por todo, segundo barrio. y, 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 Just another one of them story tellers, you know what I'm saying? Oh